¿Cuándo se aparecen los números de la inflación? Cuando se aparecen los números de la inflación, lo que rápidamente construye el sentido común es ponerle nombre y apellido al responsable. Y automáticamente entonces todo se focaliza en la política, en el poder ejecutivo. Claro, tiene la responsabilidad precisamente de evitar que haya inflación, de llevar adelante políticas que eviten que los precios suban y que eviten que el costo de vida cada vez sea más costoso. Está claro. Ahora, me parece que de un tiempo a esta parte ya tenemos elementos de sobra para analizar la situación económica de la Argentina desde una mirada, más del recorrido, más del proceso y no quedarnos en un hecho puntual. Para nosotros nos podría ser muy fácil hablar de la inflación, del número de la inflación del 12,4 y decir que la inflación es responsabilidad única y exclusiva de este gobierno y que la tiene, claro, y es responsabilidad de este Ministro de Economía. Y la verdad es que les propongo que hagamos un recorrido lo más prolijo posible. Después, todas las pequeñas dudas nos las vamos a sacar con la mesa, que está Jorge Elban, que es economista y que sabe mucho de todo esto. Para entender el proceso, para entender que en la Argentina el poder que nos ha robado cada uno de los dólares que hoy necesitamos es concreto y es real. Y que es muy difícil que uno en la esquina de la verdulería, que es la puerta de la escuela cuando deja a los hijos, se ponga a pensar en todas las cuestiones, en todos esos actores políticos y económicos que interfieren para que hoy tengamos los números de la economía que tenemos. Quiero rescatar, sí, porque me parece importante las medidas que se han tomado. Porque las medidas que se han tomado no solamente van a aliviar el bolsillo, sino que además sumémosle esta medida de reducir el impuesto a las ganancias, que cada vez sean menos los que pagan impuestos a las ganancias, quitar el IVA, todas las medidas que hemos comunicado el día de hoy y que ahora vamos a estar hablando, también vienen de la mano con lo que fueron estos dos aumentos, estos dos bonos de 30.000 pesos que todavía en muchas provincias se está discutiendo si se va a dar o no, pero muchas ya dijeron que sí. Digo, es todo eso. Ahora, quiero detenerme en que cuando a uno le preguntan por qué la inflación, habla con economistas y dice miren, la inflación puede ser por una cuestión de una exacerbada emisión monetaria, otros te dicen precisamente por los precios, otros te dicen por la falta de reservas, y yo quiero quedarme aquí. Yo quiero quedarme con la pregunta quién se llevó los dólares. ¿Saben por qué? Porque si no recortamos permanentemente la historia de lo que nos pasa. Miren, ustedes saben cuántas veces lo habrán dicho, cuántas veces lo habrán escuchado. Son 45.000 millones de dólares, un poco más lo que se fugó el gobierno de Mauricio Macri. 45 millones de dólares que había prestado el Fondo Monetario Internacional con la lógica de su sometimiento cultural, político y económico que siempre tiene como intencionalidad el fondo. Pero esos 45.000 millones de dólares, ¿saben qué? Se lo fugaron. ¿Y saben qué? Al día de hoy no se sabe nada sobre eso. No se sabe absolutamente nada. ¿Qué pasa? Si vos no tenés la suficientemente cantidad de dólares en el Banco Central para equilibrarlo con tu moneda, es lógico entonces que todo se empiece a desequilibrar y todo se empiece a disparar y que precisamente no pueda sostener una lógica antiinflacionaria ante una ausencia de dólares en el Banco Central. Yo lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla porque no soy economista, pero para que cada uno de ustedes lo tenga, quienes ya no lo conocen, y puedan con esto reflexionar y presentar nuevas discusiones. Quiero decir, la Argentina, si con esos 45.000 millones de dólares que Mauricio Macri se llevó junto con la banda que lo rodeó, la Argentina podría haber construido una inversión para distintas instancias de nuestra economía. Podría haber el Estado invertido en salud, en educación y en vivienda. No están. No están y se deben. Se deben y hay que pagarlas. Y sabemos que no tenemos dólares para pagarlos. Entonces te aparece un Sergio Massa que dice, bueno, miren, determinados acuerdos los vamos a pagar con el yuan, con la moneda china. ¿Para qué? Para evitar usar dólares, porque no podemos usar más dólares. Cuanto más dólares usemos, peor va a ser nuestra economía, porque no podemos sostener ningún equilibrio. Entonces, cuando yo veo que una de las causas de la inflación es precisamente la falta de dólares en el Banco Central, no puedo no pensar en el gobierno de Juntos por el Cambio. No le quito responsabilidad a este, ahora lo vamos a hablar. Pero quiero empezar ahí, porque ese gobierno agarró una Argentina desendeudada. Lo dijo el mismo Dujovne. Una Argentina desendeudada. Bueno, la endeudó y con ese dinero que contrajeron se lo llevaron afuera. Miren, en estos tres años de gobierno, en estos tres años de gobierno, de los primeros tres años de gobierno de Alberto Fernández, hubo un saldo comercial de aproximadamente 47 mil millones de dólares. O sea, el dinero que te quedó entre la exportación e importación. 47 mil millones de dólares. ¿Saben qué es que hizo Guzmán, Pese, Culfas? ¿Se acuerdan? Bien. ¿Saben qué hicieron? De esos 47 mil millones de dólares, entre 22 mil millones y 25 mil millones se lo dieron a empresas privadas. Se lo dieron a empresas privadas, ¿para qué? Para pagar deuda. ¿Cómo? Sí, se lo dieron a empresas privadas. No se lo dieron a pymes. Se lo dieron a empresas privadas como Arcor. Se lo dieron a empresas privadas como Mastelone. Y uno se pregunta, ¿en serio? ¿En serio que el Estado argentino agarró parte de sus dólares y se los dio a estas empresas? Sí. Sí. Entonces cada vez teníamos menos dólares en el Banco Central. ¿Saben cuántos dólares hay afuera? 430 mil millones de dólares de argentinos que están en el exterior. Digo, porque entonces cuando hablamos de inflación, hagamos la cuentita entera. Es el doble de la deuda externa. Está afuera. 400 mil millones de dólares que están afuera. 22 mil millones de dólares que se le dio de un saldo comercial durante estos tres años a un sector del empresariado, que ahora ves cómo te juega, porque Arcor y Mastelone te suben los precios. Después de que el Estado le dio lo que le dio. Más la fuga del gobierno de Mauricio Macri. Entonces hoy tenemos esta Argentina que tiene escasez de dólares. A partir de esto es que surge una situación económica que se hace cada vez más difícil, porque mientras tanto vos le tenés que pagar al FMI. Ahora, ¿cuáles son los actores que juegan aquí? Sí, lo político claro está, lo contábamos de Macri, lo contábamos de esta decisión que tomó en su momento Guzmán, Pérez, Culfas. Y por supuesto, también un sector del empresariado. La necesidad que tenemos en la Argentina de una burguesía nacional, de un empresariado que piense primero en su país, y por supuesto que haga negocio, pero que piense primero en su país. Eso también generaría otra norma de convivencia en términos económicos y en términos empresariales. Quiero que escuchen a Cristina Kirchner hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, donde hablaba precisamente de esta falta de dólares y hablaba precisamente de cómo el Estado debía cambiar una ecuación. ¿Para qué? Para no sacar tantos dólares. Escuchémoslo y lo seguimos reflexionando. Pero esto no es magia, ya saben que yo no creo en la magia, no es magia. Nada de lo que hicimos fue magia. Y esto tampoco, tampoco creamos mágicamente que nos vamos a salvar porque vamos a tener 33 mil millones de dólares de exportaciones de vaca muerta. Porque si al mismo tiempo que tenemos esa exportación, no cuidamos los dólares, o tenemos festival de importaciones, o de repente no impulsamos que quien ha ganado la provisión de los caños del gasoducto que vamos a hacer, el René Stor Kirchner, que dicho sea de paso, se hace con el 25% del aporte solidario que sancionó el Congreso de la Nación. Cosa que me llena mucho de orgullo. Tenemos también que comenzar a exigir, porque quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional de origen argentino y que la mayor parte de su capital la hizo aquí en Argentina a partir de la privatización de la siderurgia que también estaba en manos del Estado, pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá, con líneas de producción para hacerla acá. Muchachos, no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en la Argentina, se han ganado fortunas en la Argentina. El balance, Alberto, del 2021, les triplicó lo del 2020. Y es una industria muy importante, Alberto, porque es una industria que es insumo difundido para todo. Aquí hay un ejemplo que lo traíamos hoy a la memoria, esta tarde, cuando pensábamos el programa para ustedes. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque Cristina acá dice claramente, una empresa que precisamente tuvo la licitación de la posibilidad de construir los caños para el gasoducto Néstor Kirchner, fenómeno, todas las de la ley. Claro, ¿qué pasa? Necesita comprar esa chapa laminada en Brasil. ¿Para qué? Para traerla acá y construir esas cañerías. Perfecto. ¿Quién le da la plata? ¿Quién le dio la plata a esa empresa? Techín, concretamente. ¿Quién le dio la plata a esa empresa para ir a comprar la chapa laminada afuera? El Estado Nacional. Todos nosotros se lo dimos. ¿Saben quién hace la chapa laminada en Brasil? La misma empresa. Entonces, nosotros le damos la plata a esa empresa que tiene la posibilidad de hacer los caños para el gasoducto. Fenómeno. Flor de negocio, porque gratis no lo hacen. Flor de negocio, pero en toda la ley. Che, pero necesito comprar chapa laminada. Bueno, ¿cuánto necesitas? Y, no sé, 200 millones de dólares. Estoy tirando un número al azar. Listo. Perfecto. Te damos los 200 millones de dólares. Vas y se compra a ellos mismos en Brasil la chapa laminada. Y la traen. Por eso Cristina dice, no terminemos dándoles dólares a los mismos que van a hacer gasoductos. Traigan y produzcanlo acá. Si son los mismos, son la misma empresa. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con la inflación? Sí tiene que ver. Porque tiene que ver con un proceso y con una historia que es muchísimo más larga y muchísimo más grande de lo que yo estoy contando, acerca de por qué en la Argentina no tenemos dólares. Y ante esto, entonces, aparecen las decisiones de Sergio Massa. Y las decisiones de Sergio Massa, uno las tiene que poner en valor a partir de la realidad que tenía. Quiero decir, es muy fácil poner la discusión de la inflación hoy y de estas medidas hoy, si terminamos negando todo lo que pasó anteriormente. Entonces, es lógico que una empresa siempre quiera ganar dinero. No hay problema. Recién se lo preguntaba Jorge Elban, y él lo va a explicar mucho mejor que yo en un rato. Uno de los problemas que también tenemos con el dólar, tiene que ver con aquellos que tienen que comprar del exterior determinada materia en dólares, que precisamente muchas veces se les da dólares para que se lo compre. Ahora, hay un sector también de la empresaria argentina que si antes vendiendo lapiceras, qué sé yo, ganaba 100 dólares, después de una devaluación, él quiere seguir ganando 100 dólares. No le importa quién paga el costo en el medio. No importa si a vos, a partir de la devaluación, eso te sale el doble o te sale el 20% más, porque ellos ajustaron el precio a la ganancia que quieren seguir teniendo. Entonces, cuando estemos en la cola de la verdulería, o en la escuela, o en la oficina, y veamos la película de la economía, no es siempre la responsabilidad de la política, aunque no se las estoy negando. Hablé de la responsabilidad enorme, sustancial y fundante de Juntos por el Cambio y de lo que hizo el ministro que se fue por la puerta de atrás, Juntos con Culfat y el responsable del Banco Central. Entonces digo, todo eso es lo que genera este combo hoy, ¿eh? Todo eso. Es lógico que esta explicación, cuando vos llegás y vas a comprar la leche y no te alcanza, no te sirve. Lo tengo clarísimo que no sirve, no le sirve a nadie esta explicación. Pero sí me parece que hace a la lectura que nosotros podamos hacer de cuál es el presente. Porque si no, siempre es fácil ponerle la responsabilidad en el primero que aparece. Cuando Cristina Kirchner dijo una vez, bueno, Sergio Massa agarró una papa caliente y la verdad que sí. Y la verdad que sí. Ahora, digo, te guste o no te guste Massa, es un hecho de la realidad. Ahora, con esta realidad, insisto, con esta inflación generada por todos estos actores políticos y económicos que estoy nombrando. ¿Se acuerdan de Brown? En el grupo Ideas, con sus parecidos, cuando le preguntaron, ¿qué hacen ustedes los empresarios cuando hay inflación? Y socarronamente dice, remarcamos todos los días. Esto también es parte de la Argentina. Sustancialmente es parte de la Argentina. Entonces, el esfuerzo de entender el todo me parece que nos va a hacer más libres en la reflexión. Porque de esto se trata. Y aquí aparecen las medidas. Y me pregunto, ¿alguno cree realmente, con dos dedos de frente, con el mínimo sentido común, que es Javier Milei el que puede solucionar esta situación económica? ¿Ustedes creen que la manera de desendeudarse con el fondo es, como le dijo Milei al fondo, no se hagan problema. Como yo voy a hacer un ajuste mucho mayor al que ustedes me piden, yo no voy a tener problemas con ustedes, le dijo al fondo. ¿En serio que creemos que de esta situación se sale con un ajuste aún más brutal? ¿En serio que creemos que de esta situación se sale con una Patricia Bullrich que fue responsable del endeudamiento y de la fuga? ¿De verdad que creemos eso? Difícil, ¿no? Difícil sostenerlo desde el sentido común y desde la memoria. Película completa. No, ni la vida, ni la política, ni la economía son fotos aisladas. Es toda una película. Ojalá lo entendamos. No para dejar de hacer las críticas que hay que hacer, sino para hacerlas en todo caso con otro argumento. Una Argentina sin dólares porque alguien se los llevó. No se escaparon por la ventana. Habrá que ir a buscarlos. ¿Este gobierno los fue a buscar? No, pero hay que ir a buscarlos, ¿eh? De esto se trata. De esto se trata. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Debiles.